Noticia importante para las personas que siguen de cerca el caso del movimiento Semilla, en la que el juez Freddy Orellana ha perseguido a personas de ese partido, incluso algunas se han tenido que declarar culpables por los delitos que tal vez no cometieron, pero con tal de evitar esa persecución sistemática que viene desde el juez Orellana y otras entidades que han estado colaborando como la Corte de Constitucionalidad que ha protegido a este juez y evitando que se le quite el antejuicio. Bueno, pues este juez dejará la judicatura dentro de dos semanas debido a que la ley estipula que solo cinco años puede estar en el puesto y eso se cumplirá dentro de dos semanas. Si la Corte Suprema de Justicia sigue los reglamentos, este juez debería de abandonar el cargo, debería de tomar posesión otra persona que sea nombrada para ese puesto y en ese caso podría cambiar la dinámica que se ha venido dando en relación a este caso. Es decir, por ejemplo, la suspensión del partido que se ha dictado en dos ocasiones a sabiendas de que esto es prevaricato por emitir resoluciones ilegales debido a que esto solo lo puede realizar el Tribunal Supremo Electoral. No le corresponde a un juez hacerlo, pero sin embargo se le ha protegido a este juez y lo ha hecho. Por otro lado, el caso de la señora Ligia Hernández que permanece en prisión debido a que este juez la mandó a prisión cuando es un delito menor y no se ha aprobado, que ella únicamente ejercía el cargo de secretaria adjunta, pero no se le ha aprobado un delito específico. Así que en este caso, pues las personas que siguen todo el tema del movimiento SEMIA deben de estar al tanto de que esto podría cambiar la dinámica de ese juzgado y las resoluciones que ha emitido el juez Orellana podrían quedar sin efecto muy pronto. Esto es algo pues que a la población le puede interesar, puesto que esto tiene parado, digamos, al Congreso, al movimiento SEMIA, lo tiene suspendido de sus actividades, no pueden pertenecer a comisiones dentro del Congreso, ni pueden ejercer las funciones para las cuales el pueblo de Guatemala les dio un mandato. Entonces es importante que estemos al tanto dentro de dos semanas a ver qué pasa y a quién coloca la Corte Suprema en lugar del juez Freddy Orellana, que como ya dije es un juez prevaricador que debería de ser perseguido penalmente por las resoluciones inconstitucionales que ha emitido y además pues también tenemos la posibilidad a los guatemaltecos de poder empezar a ver como un respiro en cuanto a la sistemática persecución de la que ha sido objeto el partido oficial, pero principalmente el objetivo de ellos es afectar al presidente de la república y por lo tanto al tener una luz al final del túnel podríamos pensar que esta persecución va a disminuir si no terminarse por completo y de alguna manera pues darnos un respiro a los guatemaltecos con respecto a la democracia. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.